Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, al remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarvis, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, tenemos estudio los miércoles, los miércoles tenemos estudio y noche de oración, el estudio es a nivel universitario, tenemos clases de seminario completamente gratis, usted vive en las áreas cercanas, aquí en la ciudad de Clarvis, los invitamos que usted venga cordialmente a alguno de nuestros estudios, o si usted no puede venir, nos puede ver a través de las redes sociales, búsquenos a través de YouTube, en las plataformas que nosotros estamos y haga sus propias carpetas de estudio y comparte esta palabra de gloria porque estamos muy faltos de la sana doctrina para la iglesia, de las sanas palabras de resolución de su Cristo para su iglesia. Vamos a darle gracias a Dios, Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, pugen de labios para que no sean palabras mías, para que yo pueda explicar este tema teológico en el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Hoy tenemos un tema muy importante, la continuación es el tercer capítulo de la epístola, en los primera de Corintios, tenemos ya las carpetas de Romanos, Corintios, y otras carpetas, Pelemón, Juan, Pedro, Jacobo, Santiago, y estamos estudiándolas diligentemente, ya tenemos algunos programas también de Apocalipsis, búsquenos en las carpetas, pero si usted nos está viendo, para que usted entienda este mensaje, esta carpeta también vea, pero vea Corintios 15 del 1 al 20, ¿verdad? Y del 20 al 38, es el segundo episodio, el segundo capítulo, y hoy vamos a ver del 38 al 58, ¿por qué es tan largo este capítulo? Porque este es el capítulo más importante para la iglesia. Muchas personas dicen, no, que el capítulo más importante es este Romanos capítulo 8, la vida del espíritu, no, no, si tú no tienes el Evangelio, las cosas correctas, en el 1 Corintios 15, no puedes tener vida espiritual, entonces es más importante este capítulo que ningún otro, porque aquí se encuentra el Evangelio de Gloria, el cual no hay salvación, sino es a través de este Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y vamos a ver que este capítulo es muy importante, el cuerpo y el arrebatamiento, el cuerpo y el arrebatamiento. En el primer capítulo vimos el glorioso Evangelio, en el segundo capítulo vimos las resurrecciones, porque habla de tres resurrecciones, y el tercer capítulo habla del cuerpo y el arrebatamiento. Es muy importante este capítulo para que tú entiendas teológicamente qué va a suceder cuando nosotros partamos, nos vayamos de esta tierra, nos vayamos a otro lugar con el Señor, qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a pasar, qué realmente dice la Biblia, qué va a pasar. Entonces, como dice el segundo capítulo 2, 15, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Es un mandamiento para la iglesia, estudia con diligencia, para que tú te presentes como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que dice que divide, traza, ¿verdad? La palabra que usa en griego ahí me gusta mucho, dice traza, que se refiere cuando los ingenieros o los mazones de esa época hacían un edificio y trazaban un edificio o trazaban los surpos, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, bien, bien como se deben de hacer, ¿verdad? Traza correctamente la palabra de Dios. Y vamos a empezar el versículo 38, ¿verdad? Ya vimos que el contexto dice las resurrecciones, el contexto anterior, el evangelio de gloria, que sin él no hay salvación, que lo predicamos en todos nuestros servicios y en todos nuestros estudios, porque no nos avergonzamos de predicar el evangelio. Y la palabra dice, la palabra de Dios dice, hay de mí, si no me digo el evangelio, si no, 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 si no. Entonces dice el versículo 38, este capítulo es muy interesante, así que quédese con nosotros, porque usted va a aprender muchísimo acerca de este tema, acerca de los cuerpos, acerca del rapto. Y dice la palabra de Dios en 8.38, Más Dios da el cuerpo como él ha querido, y cada simiente su propio cuerpo. Entonces hay varios cuerpos, ¿verdad? Dice, más Dios da el cuerpo como él ha querido, y cada simiente como su propio cuerpo. Si vemos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 24, dice, Y Dios dijo, produzca la tierra si eres viviente según su género, ¿verdad? Siempre Dios tiene géneros, ¿verdad? ¿Se fijan? Para ser las especies. No son especies, son géneros, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿cómo pudieron meter tantos animales al arca de noe? No, eran géneros de animales para que eso se reproducieran. Entonces vemos que es muy importante lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y dice, haga géneros, 39, toda carne no es la misma carne, toda carne no es la misma carne. Usted cuando va a una carnicería, toda carne es igual, ¿no va? En un animal, hasta dentro de un animal tiene diferentes carnes, ¿verdad? Que cecina, que lomo, que aguayón, que buche, ¿verdad? Le dicen muchas personas, tiene diferentes tipos de nombres, y la carne en un solo animal, pero no solamente está hablando de los diferentes estilos de carne que tiene un becerro o de algo, está hablando de carnes en otro sentido. Vamos a ver qué dice. Dice, toda carne no es la misma carne, más una carne es la de los hombres, ¿verdad? Vamos a poner aquí, carne de los que, hombres, hombres. Entonces, nuestra carne no es igual a la de un perro, ¿no? Nuestra carne, mi carne no es igual a la de un pájaro, mi carne no es igual a la de un pez, ¿verdad? Mi carne no es igual que un elefante, ¿no? Dice, toda carne no es la misma carne, más la carne de los hombres, otra carne es la de los animales, ¿verdad? Otra carne no es la de los peces, y otra es la de las aves, ¿verdad? Unos pajaritos, aves, ¿se fijan? Dice muy bien, ¿sabía que los hombres y los animales salieron de dónde? ¿De la tierra? ¿Y sabían que los peces y las aves salieron del agua? ¿Sabía eso? Bueno, vamos a ver Génesis, ¿verdad? Tenemos un estudio reláctado que dice dónde salieron las aves, lo pueden buscar en YouTube. Vamos a ver Génesis 1.21. Génesis 1.21 nos dice la palabra de Dios. Y Dios creó las grandes ballenas y toda criatura viva que se mueve en las aguas según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Dios sacó las aves y los peces del agua, como ven. Y los hombres y los animales, ¿de dónde salió el hombre? Del cuerpo. ¿Se viva? De la tierra. Entonces vemos cómo no es la misma carne, no es la misma carne, dicen que en 1 Corintios, tenemos que aprenderlo. Toda carne es diferente. Pero ese es un grande versículo, el versículo 39 de Corintios 15, es uno de los más grandes versículos para refutar a toda persona evolucionalista. que diga que nacimos del Big Bang, que nacimos del mono, que el hombre viene de un renacuajo, de dos antiguos, que dice la Biblia que toda carne es diferente. Si toda carne es diferente, entonces ¿cómo vamos a evolucionar? No, eso refuta a todos los evolucionalistas, ¿se viva? Entonces es muy importante ese versículo 39, si alguien te dice que, yo creo en la evolución, yo creo en eso. Bueno, entonces ¿por qué dice en 1 Corintios 15, 39 que todas las carnes son diferentes? Si evolucionamos, ¿verdad? Yo, a veces a lo mejor vuelo yo como mono, pero me quedan unos de mono, aunque digan que venimos del mono, ¿se fijan? Entonces vemos que es muy importante aprender eso, que podemos refutar a cualquier persona que diga que es evolucionalista, que esto, que el otro, que todas las carnes son, vienen de un lugar diferente. Las bestias y los animales de la tierra y las aves y los peces del agua. Es impresionante que tú digas que todos los pájaros vienen del agua, imagínense. Yo los creo del agua. Así dice la Biblia, yo lo creo, ¿va? Entonces vemos que es muy importante y vamos a ver el versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, ¿va? Aquí hay cuerpos ¿qué? Celestiales, ¿va? Y aquí hay cuerpos ¿qué? Celestres. Terrestres, terrestres. Aquí hay cuerpos terrestres, aquí en la tierra, y acá hay cuerpos celestiales, ¿va? Vamos a ver Efesios, Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Dicen porque nuestra, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra estados, los gobernadores, huestes espirituales, todos esos son cuerpos ¿qué? Celestiales. ¿Se fijan? Los ángeles son ¿qué? ¿Cuerpos qué? Celestiales. Cuando Cristo resucitó, Él ya resucitó en un cuerpo ¿qué? Celestial. ¿Por qué? Porque Él se formó su cuerpo al cielo, ¿verdad? Y no puede haber un cuerpo terrenal en el cielo. Entonces cuando Cristo resucita, su cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial. ¿Se acuerdan cuando Tomás vino y Tomás dice, no, hasta no ver, no creer. Dice, Tomás, a ver, mete los dedos aquí. Tomás, mete los dedos aquí. Y no había sangre. Mete los dedos al costado. No había sangre. Tenía otra clase de cuerpo del Señor, ¿va? Tenía otro cuerpo, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, qué clase de cuerpo tenía. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos en tres partes, ¿verdad? En tres partes. Nosotros tenemos un alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es lo que está en nuestra sangre, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más importante de una persona? Es su espíritu. Y su cuerpo. Esas tres partes nosotros somos formados, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Así nos formó Dios a su imagen. Dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿verdad? Pero perdimos esa semejanza porque pecamos y se murió el espíritu, ¿se acuerdan? Entonces, cuando usted ve a una persona, siempre, cuando la persona habla, fíjese muy bien, habla así, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Por qué dice el cuerpo primero? Porque es lo primero que ve. Porque obviamente no ve ni el alma ni el espíritu, pero ¿qué es más importante? El espíritu, después en segundo lugar el alma y en tercero el cuerpo. El cuerpo es lo menos importante en la creación. Si se fija usted, ¿verdad? Vamos a ver que somos hechos en tres partes. Primera, entre son los censes 5, 5.23. Somos hechos a semejanza de Dios al principio. Dice 5.23. Y el Dios de paz nos santifique enteramente, enteramente, ¿verdad? Enteramente, enteramente. El Dios de paz nos santifique enteramente en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo lo escribe correctamente? ¿No? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu Pablo no dice, es su cuerpo, su alma y su espíritu. No. Primero, ¿qué es lo más importante? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y las personas qué? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué se preocupan más? El cuerpo. ¿Por qué te preocupan más de tu cuerpo si es lo menos importante? El alma es tu intelecto, ¿verdad? También, tu aprendizaje, tu educación. Mucha gente no se preocupa mucho por eso y mucho menos por el espíritu. Por ejemplo, una persona rica se enferma. Muchas personas ricas se preocupan mucho por la educación, ¿verdad? Que ellos tengan mucha educación, que las mejores escuelas, pero muchas personas se enferman. Y te voy a llevar al mejor hospital, te voy a llevar al mejor hospital que hay aquí en los Estados Unidos, que a Houston, que al hospital de La Paz. Es uno de los mejores hospitales aquí en los Estados Unidos. Te voy a llevar a los mejores doctores, pero a la hora de ir a la iglesia, cualquier changarrito es bueno. Y eso es lo más importante. ¿Qué te pasa? Eso es lo más importante. Eso es lo que te va a dar eternidad. No, ni tu alma, ni tu cuerpo te va a dar eternidad. Eso es lo que te va a dar eternidad. Por eso es muy importante que tú busques un lugar sano para aprender la palabra de Dios. Pero es lo más importante. Y somos a San Luisú de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu en Dios, va? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el alma? El Padre, ¿verdad? ¿Y qué es el cuerpo? El Hijo que se sacrificó en la cruz del Calvario. La Trinidad, ¿se fijan? Igual, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Nacemos sin Espíritu. Pero aquí Pablo, en 1 Tessalonicense 5.23, nos dice, A vosotros. ¿A qué le dice? A vosotros. ¿A qué le está hablando? A la iglesia. ¿A la iglesia quiere? Al Espíritu. ¿Verdad? Porque si no, Pablo hubiera dicho que Dios lo santifique incompletamente. ¿Verdad? En su alma y en su cuerpo. Porque su Espíritu ya colgó los temes. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene Espíritu? Nace sin Espíritu. Pues ya no es. Ya no es. 3.3 es igual a un entero. ¿Verdad? Y si son dos tercios, la persona es igual a punto 666. El número de la bestia. Apocalipsis 22.5. Dice el que tenga entendimiento y que entienda que el número de la bestia es 666. Apocalipsis 22.5. Creo que sí es 22.5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos incompletos. Y Dios considera a todas las personas que no tienen espíritu, desgraciadamente, como si fueran unas bestias, porque no tienen al espíritu. ¿Por qué? Porque van a irse a un lugar de tormento, a Apocalipsis 22.5. Déjenme buscarla. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22.5. Dice... Dice... 22.5. No, ¿verdad? No, 22.5 no. Es 18, 18, 13.18 creo. 13.18. 13.18. Estamos muy allá. 22 ya estamos en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 13.18 dice... He aquí a esa benduría y entendimiento al cual el número de la bestia, que el número de la bestia es un número 666. ¿Verdad? Apocalipsis 13.18. Ya, Apocalipsis 22.5 es este... Ya no vamos a necesitar más sol en nuestros días. Eso lo vamos a ver más. Porque este capítulo habla de eso, que no vamos a necesitar más sol, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis, el que dije, ¿verdad? Apocalipsis 22.5. Nos dice... Dice... Y ahí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz, ni de candela, ni de luz, de sol, porque el Señor nos alumbrará y nos reinará para siempre jamás. Eso es muy importante que lo aprendamos porque vamos a verlo a través de este estudio que ya lo vamos a necesitar, ¿qué? Sol. ¿Verdad? ¿Verdad? Y seguimos en Corintios. Y dice la palabra de Dios, hay cuerpos celestiales, cuarenta hay cuerpos terrestres, más la gloria de los celestiales es uno y la gloria de los terrenales es otra. Ok. Los cuerpos celestiales del Señor tienen, ¿qué? Gloria. ¿Ah? Gloria. Por ejemplo, ¿quién? Los ángeles, los serafines, ¿verdad? Los serafines, este... Y el otro, el otro... Querubín. El querubín, querubín y arcángel, ¿ah? ¿Se fijan? Todos estos tienen gloria, ¿no? Son del Señor. Y, pero, ahí dice que también hay gloria terrenal. Aquí en el versículo dice, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, mala gloria de los celestiales es uno y la gloria de los terrenales es otro. ¿Quién es la gloria terrenal? Aquí. Fíjense muy bien. La iglesia. ¿Ah? ¿Se fijan? Unos tienen gloria celestial, otros gloria terrenal. Por eso nosotros somos la gloriosa iglesia. Nosotros no somos ningún pueblo de Israel, ni que ocho cuartos. La gloriosa iglesia. ¿Se fijan? La gloriosa iglesia. Dice, unos tienen gloria terrenal, luna celestial. Cuarenta y uno. Y una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Dice muy bien. Sol. Luna. Y otra gloria de las estrellas, ¿ah? Estrella. Hay diferente tipo de gloria, ¿ah? Dice, una gloria es del sol, otra gloria es de la luna y otra gloria es de las estrellas porque una estrella se diferencia de otra en gloria. ¿Por qué una estrella se diferencia en gloria? Pongan mucha atención aquí en la pizarra. Porque hay arcángeles, ángeles, serafines y querubines. Se diferencia en gloria las estrellas. ¿Quién es el sol? El Señor. ¿Quién es la luna? La iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es la iglesia? Porque la iglesia es la luna porque la luna en la noche refleja la luz de quién? En el sol y la luz del Señor. ¿Se fija? ¿Y qué dice en Apocalipsis la que tenía mal al principio 22.5? Un día no vamos a necesitar más sol. ¿Por qué no vamos a necesitar más sol? Porque nosotros vamos a ser uno. El Señor y la iglesia. En la eternidad. ¿Se fija? Como Pablo nos explica. Está hablando de los cuerpos, ¿va? Está hablando de los cuerpos celestiales, los cuerpos de gloria. Aquí le faltó la fea. Los cuerpos celestes de gloria. La iglesia. Un día no vamos a necesitar sol. ¿Por qué? Porque vamos a ser uno. Se fija. Y la iglesia siempre se identifica como la luna porque refleja la gloria de Dios. Él es el sol de la mañana, la estrella de la mañana. Jesús es el sol. Se fija como la Biblia es muy hermosa, lo que nos dice el apóstol Pablo. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Y una estrella se diferencia de otra porque hay diferentes rangos de estrellas. Las estrellas, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, los ángeles. ¿Se fija? Arcángeles, querrines, serafines. 42. ¿Cómo vamos avanzando en este estudio tan importante? ¿Cómo vamos aprendiendo muchas cosas, verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice, así también es la resurrección de los muertos, así también es la resurrección de los muertos, como los cuerpos celestiales, los cuerpos terrestres, los cuerpos de gloria, así también es la resurrección, se diga, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, ¿por qué? Porque Cristo, Cristo tomó todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando resucitó, se diga, que salió limpio, ¿verdad? Dice, se siembra en, se siembra, la resurrección de los muertos se siembra con corrupción y se levantará en incorrupción. 43. 43. Se siembra en deshonra y se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza y se resucitará en poder. Así, igual la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia y nosotros, aquí nosotros, aquí la iglesia, todavía tenemos, ¿qué? Pecado, ¿verdad? Todavía somos pecadores. Dicen que no hay ni uno bueno ni uno en otro. No hay pecado ensignoreado, pero mientras vivamos en este cuerpo, es el apóstol Pablo, vamos a tener esa tendencia, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien lo que dice. Por eso dice, así también la resurrección de los muertos se siembra corrupción, se levanta en corrupción, la siembra de deshonra se levantará en gloria, se siembra flaqueza y se resucitará en poder. Romanos 1.16. No me avergüenzo del evangelio porque es que, poder de Dios para salvación. 1.16.1.5, dice, nosotros no nos llevó el evangelio con palabrería, sino nos llevó por el poder del Espíritu Santo, ¿se fija? Porque es la palabra que tiene poder, poder, ¿verdad? Se fija, poder, poder. Dice, lo que se siembra, lo que se siembra. Vamos a ver, Gálatas, Gálatas 6.7, ¿verdad? No, 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 no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Gálatas 6.7 dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre se embrase, eso también se hará. Entonces, nosotros somos redimidos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Él nos salvó, ¿verdad? Él nos salvó. La justicia de Dios. Yo no soy justo, pero el justo de justos murió por mí y esa justicia se adjudica a mí y eso se llama, teológicamente, se llama, ¿qué? Justificación. Justificación es que ella pagó por mis pecados. Y hay otra que se llama imputación. Imputación es toda la justicia que Dios, con lo que caminó aquí por 30 años y cumplió la ley, se me imputa a mí al momento que yo resucito, ¿se fijan? Entonces, hay dos doctrinas, justificación, imputación y de salvación. Tres doctrinas aquí en este mismo capítulo, justificación, imputación, la justicia y salvación, ¿se fijan? Entonces, vemos cómo es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, el cuerpo corrupto, ¿verdad? El cuerpo corrupto. ¿Por qué tenemos un cuerpo corrupto, verdad? Porque un cuerpo, un cuerpo es hecha a perder. ¿Sabían que en los países donde nosotros venimos, en los países pobres, en África, en muchos países del mundo, una persona muere? O, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en la época del oeste, en los años 1800, una persona moría y en la noche lo enterraban. O al otro día lo enterraban. No podía pasar un cuerpo, ¿de qué? De 72 horas. ¿Cuántos son 72 horas? Tres días. ¿Por qué? Porque el cuerpo no solamente se pudrefacte, se hincha, hiere, sino se revienta. Y si tú lo tocas, te contaminas. Si tú no sabes, tú tocas un cuerpo muerto que tenga más de 72 horas y la sangre de ese cuerpo está dentro de él, tú te contaminas y te puedes tú hasta morir. Por eso, uno de los castigos de los romanos era cargar al muerto, le ponían una persona cargada, amarrada a una persona en la espalda y no duraban ni tres días y la persona se moría por cargar al muerto. El segundo tipo de muerte era la crucifixión. El primer tipo de castigo era cargar al muerto, que eran los asesinos. Entonces, 72 horas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Le tienen que quitar la sangre. ¿Sabía eso? Y usted lleva a su familiar, a su relativo, a su persona amada, a la casa funeraria, ¿verdad? Yo trabajaba en una casa funeraria hace muchos años y lo primero que hacen es que sacan la sangre. Porque si no te sacan la sangre, te empiezas a podrir. ¿Sabía eso? Porque en Levítico 17, 11 dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, si una persona no le sacan la sangre, cuando yo fui a la guerra hace muchos años, yo fui a la guerra a Bosnia, a Somalia, a otros conflictos, a la guerra del Golfo, yo vi cadáveres que ya tenían cuatro, cinco, seis, siete días que se inflan así, se hinchan, porque produce la sangre, se pudre, produce grasa y se les abre la carne, se les abren las partes. Es terrible porque es un cuerpo corrupto, es un cuerpo, tenemos un cuerpo corrupto. Usted no se bañe por una semana y va a ver, si usted huele a margaritas, va a ver a chivo corregiado. No va a ver muy bonito. Constantemente el ser humano se tiene que lavar los dientes, que quitarse la mugre de las uñas, es que peinarse, que rasudarse, que bañarse, que estarse desodorante, que talquito, que cremita, porque si no, hiere. ¿Y por qué? Porque tenemos un cuerpo corrupto. Y entre más envejecemos, es peor. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese cuerpo corrupto. Y las personas que están en pecado se corrupten más. Una persona que usted ve que es una drogadicto, alcohólico, prostituta, envejece mucho más rápido que otra persona. ¿Sabía eso? ¿Sabía que el promedio de vida de un sodomita o de un homosexual o de una lesbiana, de un promedio de vida, si esta persona comenzó a hacer sus actos ilícitos en su juventud, no dura ni 30 años, muere? ¿Sabía eso? Yo estoy hablando del 80, 90% de esas personas. ¿Por qué? Porque por el pecado. Entonces es muy importante que aprendamos eso que tenemos en un cuerpo corrupto, y entre más estemos en pecado, más nos desodoramos, y más tendemos a caer en el pecado. Pero nosotros ya hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, Dios nos está santificando, y Dios nos está guiando por un camino nuevo y bueno, nos está limpiando todas esas impurezas, porque Él es nuestro alfarero, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, un cuerpo corrupto, ¿verdad? Entonces, este, es muy feo, ¿verdad? Que esto, lo que pasa en un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a morir? Vamos a verlo teológicamente, ¿verdad? Porque es muy importante que aprendamos esto, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 44, ¿verdad? El que se siembra el cuerpo natural, no dice animal, ¿verdad? ¿Quién sabe quién tradujo esa Biblia? Que le pusieron que el que siembra un cuerpo animal ha de haber sido un animal, ¿verdad? Porque le cambió la Biblia, dice, el que siembra un cuerpo natural resucitera en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. ¿Sabía que en la Reina Valera 60 le pusieron un animal ahí? Los que tradujeron ahí, valga de Dios. Eran evolucionistas. ¿Eran evolucionistas o era un animal que tradujo eso? Porque no tiene temor a Dios. ¿Por qué es un animal? Porque no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Si hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera sido adobiado a toda verdad. No es que yo quiera insultar a alguien, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces, pongan mucha atención, dice, El que siembra el cuerpo natural, entonces es un cuerpo espiritual. Entonces, nosotros cuando nosotros resucitemos, ¿qué pasa cuando nosotros partimos de aquí? Y nuestro cuerpo queda en un ataúd y nuestra alma se eleva con el Espíritu. Entonces, cuando alguien muere, el Espíritu sale hacia arriba y sale su alma y el Espíritu Santo que está con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya es una posición adquirida, se le llama a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 6. Nos dice la palabra de Dios, versículo 19 y 20, dice, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestros, o sea, el cuerpo no es de nosotros. Pero el 20 dice, porque comparado sois por precio, a gran precio de sangre. Glorificar puede Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es la posición adquirida, porque Dios ya nos dio su espíritu. El Espíritu de Dios ya está amalgado a nosotros. 1 Corintios capítulo 6, el 19 y el 20. 1 Corintios capítulo 6, el 19 y el 20. Acuérdense, se llama la posición adquirida. El cuerpo y el espíritu son de Dios, pero también son míos. Por eso los tengo que cuidar. Porque yo y Dios ya somos uno. Ya somos amalgados. Ya nos podemos separar. ¿Se viva? Ya nos podemos separar. Entonces, cuando yo parto o alguien parte, se muere, el espíritu eleva el alma. ¿Qué pasa si el alma no tiene el espíritu? ¿Va? Para el infierno. ¿Va? Y ahí, también Dios le da un cuerpo para que lo atormenten. ¿Va? ¿Y qué pasa cuando llegamos al cielo? ¿Vamos a llegar como Gasparín? No, ahí nos van a dar un cuerpo. Vamos a ver, según el Corintios 5.2. Todavía no estudiamos Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5.2. Una habitación celestial o una morada celestial, Segunda de Corintios 5.2. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5.2. Dice, y porque también gemimos desciendo ardientemente vestidos de aquella nuestra habitación que es el cielo. ¿Va? Aquí, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar una habitación celestial. Habitación celestial. Así se llama, este es un cuerpo temporal. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el día, hasta el día de Cristo. ¿Cuándo es el día del Cristo? El rapto. Entonces, si tú mueres, o tus antepasados murieron, o tus amigos murieron, que eran cristianos, cuando subieron al cielo, les dieron un cuerpo temporal, que se llama habitación celestial o casa celestial. Hasta que venga el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? El rapto. Entonces, cuando venga el día de Cristo, por eso dice, los muertos resucitarán primero. Porque estos que tienen un cuerpo temporal, les van a dar un cuerpo permanente glorificado. ¿Verdad? Este cuerpo va a ser cambiado a un cuerpo glorificado. Semejante al Señor. ¿Cuándo? El día del Señor. El día de Cristo, perdón. Aquí es el día de Cristo. Día de Cristo. El rapto. ¿Verdad? Que vamos a ser transformados en las nubes. Es muy importante que aprendamos. ¿Se fija cómo la palabra de Dios nos dice que nos van a dar algo, va, para que nuestro cuerpo no esté como Gasparín? Porque si vemos Mateo 1.18, va, la Virgen o Jesús fue concebido con la sangre del Padre y nació en una Virgen. Y Él, cuando muere, por eso se puede llevar su sangre, porque su sangre es pura. Pero nosotros no nos podemos llevar nuestra sangre ni nuestro cuerpo, porque nuestra sangre y nuestro cuerpo es corrupto. Nuestra sangre tiene pecado. Aquí viene lo bueno. Aquí usted va a aprender mucho. Vamos a poner aquí la diputación más abajo. ¿Qué pasa cuando seamos raptados? Si estamos vivos. ¿Qué pasa cuando seamos raptados? Como en las películas que usted ve que, y nada más queda en la ropa. No. Si nosotros somos raptados, va a quedar, nuestro cuerpo se va a desintegrar, pero la sangre va a quedar en el suelo. Entonces, toda la sangre va a quedar así, en el suelo. Entonces, imagínese el día del rapto, ¿verdad? ¿Qué tal si están en un servicio y de repente, y ya vemos los charcos de sangre y los que se quedaron? Porque, vamos a ver aquí a través de la Biblia que ninguna carne ni sangre entrará al cielo. ¿Se fija? ¿Y cuánta sangre se va a derramar en el suelo por cada persona? Ahora, un ser humano tiene, adulto, seis, seis litros. ¿Cuántos seis litros? Para que usted tenga idea de cuántos seis litros, usted comprese una coca de dos litros. Y derramas tres cocas. Toda esa sangre va a estar en el suelo. ¿Y el cuerpo? El cuerpo va a ser desintegrado, dice Dios. El cuerpo va a ser transformado. El cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado. Este cuerpo ya se desintegró desde los muertos, porque ya se volvió al polvo. Pero de nosotros, al momento de que nos salen, va a salir la sangre de nuestro cuerpo. Y el cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado. Dice que va a ser transformado. O sea, nuestro cuerpo va a salir, nuestra ropa se va a quedar, la cartera se va a quedar, el celular se va a quedar, pero de nuestro sangre se va a quedar, el charcote de sangre se va a quedar ahí. Imagínese la gente cuando vea los charcos de sangre. Y aquellas personas que no pueden ver sangre. Imagínese, hay un charco por aquí, un charco por allá. Bueno, que ahorita en la fecha no hay muchos cristianos, no hay un charquito por allí, hay otras seis millas, otro charquito. Pero mucha gente no sabe esto teológicamente. Y aquí, al estudiar este capítulo, nos revela que la sangre no puede subir. Y vamos a ver por qué. Porque la sangre, la vida de la carne está, la vida de la carne está en la sangre, en tu sangre se encuentra, en tu sangre se encuentra, tu pecado, tu alma y tu mente. Todo eso. Entonces, solamente cuando salga tu alma, se la va a llevar el espíritu, pero deja la sangre. Nada más, la sangre la usa como medio de transporte, tu alma, para que se vaya todo tu cuerpo, ¿sí me entiendes? Por eso cuando se pincha un dedo y se le está saliendo la sangre, se está desalmando. Si se le sale mucha sangre, ¿qué pasa? Se muere, ¿va? Se muere. Entonces dice la palabra de Dios, cuarenta y cuatro, ¿va? Cuarenta y cinco. Así que está escrito, fue hecho el primer hombre, Abán, alma viviente, y el postrero Abán, espíritu vivificante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Cristo se le llama también el Abán, el postrero Abán. Y aquí tenemos otro Abán, ¿verdad? Al principio de la creación. ¿Por qué? Porque es una creación, ¿qué? Física. Y aquí es una creación, ¿qué? Espiritual. Y siempre tiene que haber lo físico antes de lo espiritual. ¿Se fija? Entonces, siempre hay una similitud, ¿va? Lo físico y lo espiritual. Siempre hay una similitud, ¿verdad? Porque, ¿cómo Cristo murió cuando fue ya ejecutado en la cruz? Uno murió con un zarpazo y en el costado, ¿va? ¿Qué le pasó a Abán en el costado? ¿Qué le pasó a Abán en el costado? ¿Le sacaron a la copia del costado? ¿Se fija? ¿Se fija cómo hay similitudes? Este, Abán fue tentado, ¿en dónde? Jesús fue tentado en el huerto de Semaní de tomar todos los pecados. ¿Se fija? ¿Cómo hay una similitud del costrero y el otro Adán? Este, Adán murió por, ¿por qué se murió Adán? ¿Por qué comió de la fruta provida? Porque no se quería quedar solo, murió por su esposa. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió? Por su esposa. ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. ¿Se fija? ¿Cómo hay similitud? ¿Cuál es la esposa de Jesús? La iglesia. La esposa de Adán fue Eva. Él murió por su esposa. Cristo muere por su iglesia. ¿Verdad? Hay una similitud. ¿Verdad? Siempre hay grandes similitudes. Si ya tenemos un estudio y un cafetín de quién es, por qué a Cristo se le llama el costrero Adán, lo pueden buscar ustedes en las redes sociales, en nuestra librería cibernética, que es muy importante que ustedes aprendan porque se le llama el primer Adán y el segundo Adán, el costrero Adán. Siempre Dios trabaja así, ¿verdad? Primero, segundo, primero, segundo. Se viene toda la Biblia así. Dios nunca agarra el primero. ¿Se fija? El primero pecó el segundo. El primero pecó el segundo. Así es en toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Qué pasa con los apóstoles? ¿Quién era mayor? ¿Felipe o Pedro? Felipe era el hermano mayor. ¿A quién agarraron? A Pedro. Jacobo y Juan. ¿Quién era mayor? Jacobo. ¿A quién agarraron? A Juan. ¿Se fija? A Esaú y a Jacobo. ¿A quién agarraron? Esaú, que fue Israel. ¿Se acuerdan del primogénito? A Rubén y a Judá. ¿A quién agarraron? A Judá. Siempre Dios agarra, Dios agarra al primero. Por alguna razón siempre no agarra al primero. ¿Qué pasó con Saúl y David? Agarraron a quién? A David. A Caín. No agarraron a Caín, agarraron a quién. Digo, a Caín y a Abel. ¿Quién era el bueno? Abel. Siempre es el segundo. ¿Se fija? Abel fue el primogénito, pero el otro murió. Entonces vemos que el cuerpo glorioso. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, más nuestra ciudadanía está en el cielo donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso según la operación de su poder por el cual también están sujetas todas las cosas. Entonces, mi cuerpo es vil. Claro, ahí dice la Biblia que mi cuerpo es vil. ¿Cambiará mi cuerpo vil por un cuerpo qué? Glorioso. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Se fija? Bill Clinton. No Bill Clinton, dice el hermano. Vamos a ver, Lucas 24.31. ¿Qué cuerpo glorioso? ¿Qué características que era un cuerpo glorioso? Lucas 24.31. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron a él, desapareció de los ojos de ellos. O sea, cuando ya tienes un cuerpo glorioso, puedes desaparecer. ¿Desaparece? Me aparezco, aparezco, aparezco. Jesús puede desaparecer. Juan 20.17. Juan 20.17. La resurrección en Juan. Vamos a ver Juan 20.17. La resurrección. Juan 20.17. Nos dice, Jesús le dijo, no me toquéis porque aún he subido a mi padre, más ve a mis hermanos y diles, y subió a mi padre y vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. y fue al tercer de ellos en menos de dos días, en menos de dos días, en menos de dos horas, perdón. Fue al cielo y regresó a María Magdalena todavía no llegaba a los apóstoles y ya estaba Jesús ahí esperándolos. Entonces, ¿qué velocidad tiene un cuerpo glorioso? y puede desaparecer y no puede, por eso que en la eternidad no vamos a sufrir, no vamos a tener lágrimas, no vamos a llorar, no vamos a ver maldad, no vamos a pasar, ya no vamos a apagar el masajito, ¿verdad? Super veloz, muy rápido, más rápido que la luz, ¿verdad? Entonces, nos dice que en Corintios nos habla del rapto después, ¿verdad? Dice, el primer hombre fue alma viviente y poseer alma espiritual viviente, más lo espiritual no es primero, sino lo natural y después lo que es espiritual, ahí pusieron animal también en la galera, o sea, lo físico es primero, después lo espiritual, lo físico es primero, lo espiritual, por eso, como yo decía, ahorita somos físico, pero después vamos a qué? Ser espirituales, ¿se fijan? Corintios 7, el primer hombre de la tierra es terreno, el seguro hombre el Señor del cielo, ¿verdad? Ya lo vimos, 48, el terreno, tales también los terrenos y los cuales también los celestiales, tales también son los celestiales, ¿verdad? No importa donde estés, importante es lo, el proceso de Dios, ¿verdad? Si es terrenal o celestial, terrenal o celestial, ¿se fijan? En el 47 dice, 48, perdón, 49, así como hemos traído la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros somos raptados, por ejemplo, yo soy raptado y cuando llegamos allá al cielo, le vamos a ver la cara a alguien y le vamos a decir, mira, el querubín de Claros, él tiene toda la cara, bueno, ¿por qué? porque se nos quedó la apariencia, quiere decir la apariencia, o sea, el cuerpo que nosotros tengamos a la hora de raptarnos que será transformado así, en esa forma, en esa manera, ¿verdad? A ver una imagen celestial, 50, en pero, os digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda incorrupción, por eso, cuando se ha borrado la sangre, ¿dónde se va a quedar? En la tierra, por eso va a quedar un charcote ahí de sangre, ¿qué pasa cuando alguien sale de la tumba? ¿ya no tiene qué? No, ya no tiene sangre, ya no tiene sangre, ya se le secó la sangre, ¿a poco ver que la sangre va a estar ahí? No, ya no tiene sangre, entonces, cuando ese cuerpo se ha llevado arriba va a ser transformado también, ¿verdad? Entonces, es muy importante que veamos eso, ¿verdad? El cuerpo temporal va a ver al cuerpo que estaba enterrado aquí y se va a intercambiar, ¿se fijan? Y va a ser uno glorioso, por eso, por eso, ellos resucitarán primero, ¿por qué van a resucitar primero ellos? Porque su cuerpo temporal tiene que ser cambiado a su cuerpo que era antes y su cuerpo que era antes al cuerpo glorioso, ¿se fijan? ¿se fijan el proceso? Otra vez, otra vez, por los que no entendieron, ¿por qué ellos resucitarán primero los muertos? Porque el cuerpo temporal que ellos tenían se va a interceder con el cuerpo que murió en el aire y va a ser transformado. Son dos procesos. Dígame, hermano. Pastor, en el caso de lo que usted está hablando ahí, cuando se presentó a Elías, ¿verdad? con Moisés, Pedro, él lo reconoció. Claro, porque tenía su apariencia física y no solo tenía la sabiduría de Dios, le dio ese entendimiento. Cuando estemos en el milenio o en la eternidad vamos a reconocer a muchas personas que nosotros, oh, mira, tú eres Sansón y fíjate, yo estoy más fuerte que tú. Pero porque dice que Sansón era un hombre común y corriente. Sí, pero no cambian su apariencia física a los celestiales en el sentido de la imagen, ¿no? No, van a quedar a su misma imagen, eso se refiere al capítulo del versículo 49. No crean que usted va a ser rasgado y acá cuando se le den un cuerpo glorioso va a tener ojos azules, ¿no? Se quedaron con las gafas y los pupiletes se van a quedar en el suelo. Entonces, dice el 51. He aquí un misterio, os digo, ciertamente no dormiremos todos, seremos cambiados, ¿verdad? Algunas de mí ya se hicieron transformados o algo, pero dice cambiados. ¿Por qué cambiados? Porque nos van a cambiar el cuerpo. No transformados, cambiados, porque nos van a cambiar nuestro cuerpo, ¿verdad? No nos van a transformar, cambiar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, he aquí un misterio, digo, ciertamente no dormiremos, más todos, más todos seremos cambiados. ¿Quiénes todos seremos cambiados? Los muertos y los que están en vida. Píjense muy bien también, aquí, en la palabra de Dios, ¿qué misterio es? Misterio, rapto, misterio del rapto, misterio número cuatro, para la iglesia, ¿verdad? Aprendas el misterio, ¿verdad? El misterio número cuatro, primer misterio, Cristo es Dios, segundo misterio, Cristo es nosotros, tercer misterio, en Cristo es la cabeza de nosotros, cuarto misterio, rapto, quinto misterio, la iniquidad, iniquidad, dígame. Cuando dice, no todos dormiremos, que no todos moriremos. Sí, se refiere a que no todos vamos a morir. Bueno, nosotros no vamos a morir porque muerde así. Es separación con Dios. Un cristiano no muere, va a morir su cuerpo, pero su alma y su espíritu nunca va a morir, su alma y su espíritu va a dormir. Es difícil de explicar, su cuerpo sí va a morir porque se va a separar. Por un tiempo, hasta que se ha transformado, pero su espíritu y su alma nunca van a morir porque ya son del Señor, entonces nada más vamos a dormir. Por eso muchas veces se escucha esa palabra dormir, teológicamente, pero que se refiere a que muerte significa separación de Dios. Por eso, los que se van al infierno van a tener una segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya se se van a separar de Dios, pero una vez más de una subida acá en el en el gran trono blanco de Dios, al final del milenio, otra vez van a ver a Dios y ahí sí, toda rodilla se va a doblar. Ahí dice que toda rodilla se va a doblar. Ahí van a llegar a la presencia de Dios y se van a creer. Rodilla, rodilla. Y si tú no te quieres rodar, ahí va a estar un ángel y te va a dar un chicotazo y te va a doblar porque dice que todas rodillas se van a doblar. Entonces, dice la Biblia eso, es literalmente, todas rodillas se van a doblar y de ahí van a hacer su segunda muerte porque es su segunda separación eterna con Dios. ¿Verdad? Pero nosotros, al momento de nosotros tener vida en Cristo, nosotros ya no ya no estamos muertos, más tenemos vida en Cristo, pero solamente esta parte. ¿Verdad? 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 Cuando nosotros, si nos morimos hoy o mañana, nuestro cuerpo sí muere porque nos separamos, nos separamos del cuerpo, porque este cuerpo de todas maneras no lo quiere Dios, estamos muertos, pues ya no lo enterraron porque está muerto, pero su alma y su espíritu vuelven porque está con el Señor, ¿entiendes? Ok, que bueno, dice aquí un misterio, yo digo, todos, no ciertamente no dormiremos, todos seremos cambiados en un momento, en un abril y cerrar yo. Dice en griego en el abril o de as, ¿cuántas veces? Dice que una persona parpadea no sé cuántas veces por minuto, dice que nosotros parpadeamos de perdida uno de los cincuenta, sesenta veces o más en un minuto para lubricar nuestros ojos, entonces, en uno de esos, ya, ya, vamos. Entonces, en un momento, en una brisa cerrar de ojos a la trompeta final, que sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, primero los muertos y nosotros seremos cambiados, nosotros vamos a ver este establecimiento, pero ¿qué dice? algo muy importante, dice, al final de la trompeta, entonces, hay un orden de trompetas, ¿se fijan? Hay un orden de trompetas, pero dice, al final de las trompetas, ¿sabes? por ejemplo, cuando Israel se movía, en el Antiguo Testamento, había una serie de cornetas, ¿ya? Dicían, turú, turú, ir a noche, turú, turú, ir a dormir, turú, 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 agarra tu chivas y vámonos, agarra tu chivas y vámonos, entonces, había una orden, siempre había una orden, dice aquí, al final de la trompeta, entonces, hay un orden, hay un orden, entonces, vamos a ver, según la desanolicencia, lo que nos dice el rapto, según la desanolicencia, es capítulo 4, capítulo 4, dice, primera desanolicencia, es capítulo 4, del 13 en adelante, dice, pero hermanos, no quiero que ignoreis, siempre de los que duermen, ¿ya? acerca de los que duermen, no que están aquí dormidotes, aquí, ¿por qué dice Pablo, no ignoreis acerca de los que duermen? ya, en primer, tercer desanolicencia, es 4, 13, ¿ya la tiene? sí, dice, no ignoreis de los que duermen, ¿Pablo se refiere de los que están aquí en la tierra, abajo de la tierra? no, Pablo se refiere de los que aquí, que tienen una habitación celestial, que en un cuerpo temporal, dice, no ignoreis acerca de los que duermen, para que no estrescáis, como otros que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, traerán con él, o sea, que van a traer el cuerpo de ellos, porque ellos ya están con él, pero van a traer el cuerpo de ellos, a eso se refiere la Biblia, 15, por lo cual, nos decimos estas palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, y que habemos quedado hasta la venida del Señor, Pablo tenía el anhelo que el rato iba a ser cuando él vivía, ¿verdad? No seremos delanteros de los que durmieron, ¿verdad? No seremos delanteros, ¿verdad? clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados a las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor, por tanto consolados los unos a los otros, lo mismo que nos dice el Corintio, primero van a ser estos, después los que estemos en vida, van a ser raptados, van a ser raptados, entonces es muy importante que ponga atención a lo que vamos a hablar, dice 53, porque él merece que todo esto corruptible sea vestido de corrupción y de esto de mortal sea vestido de inmortalidad, ¿verdad? Que seamos transformados, los que estaban muertos, los que estaban en vida, seamos transformados a un cuerpo glorioso, los que tenían un cuerpo temporal, su cuerpo se ve aquí en el aire con el Señor, que también se han transformados y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces cumplida la palabra está escrita, tragada en la muerte y la victoria, ¿verdad? Entonces nunca mucha atención, dice al sonar de la trompeta, entonces hay tres eventos, muchas veces no sabemos, muchos teólogos dicen que estos eventos de las, que dicen que al final de la trompeta se refiere a esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí cuando Jesús murió? ¿verdad? Las primicias. ¿verdad? En las primicias, con ese no solo Jesús resucitó, sino algunas personas que estaban con Jesús, ¿verdad? Algunos santos del, del Antiguo Testamento, que estaban enterrados en el cementerio de Jerusalén, dice la Biblia que tembló, y que salieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Salieron. Entonces muchos teólogos dicen que al final de la trompeta, o sea, que cuando ellos serán transformados primero, dicen que estos, actualmente estas personas, van a ser lo mismo que estas personas, van a salir los muertos a la superficie, para ser, antes de ser raptados también. No se sabe por cuántos tiempos, no va a ser por un día, por dos días, por tres días, quizás sean una hora, dos horas, tres horas, pero van a salir. ¿Se fija? Es muy importante que aprendamos, por eso la Biblia dice, al final de la trompeta, que sonará la trompeta, los muertos serán nuestros ideales incorruptibles, y seremos cambiados. Es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Eso es muy importante aprender, porque mucha gente no sabe ese concepto, ¿verdad? Que, al igual que, así también, hermano, déjenme decir, entonces, que, así como salieron aquí, las primicias, se borra que Jesús murió, y resucitó, aquí cuando seamos raptados, esos que estaban muertos, van a salir, van a salir de la tierra, a la superficie, ¿se fija? No se sabe por cuánto tiempo, ah, ya dije, va por una hora, dos horas, tres horas, pero, esos que estaban muertos, van a salir, y luego también van a ser raptados, por eso ellos resucitarán primero, o sea, que, bueno, vamos a empezar nosotros, a escuchar noticias, se abrieron las tumbas, ¿cierto? y a ver, bueno, bueno, ya hagan eso, ya están, listo, ya nos vamos, porque, no se sabe cuánto tiempo, si van a ser treinta minutos, una hora, dos horas, tres horas, pero no puede ser tres días, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos, va a ser rápido, al decir abrir y cerrar de ojos, se refiere que va a ser un tiempo, periodo, muy muerto, como estos santos, va del antiguo testamento, que salieron cuando Jesús murió, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero también fue un periodo muy rápido, también, aquí también va a ser un periodo muy rápido, dos muertos salgan para ser raptados, porque no le va a dar chance a la humanidad, y a las otras personas, o sea, va a ser rápido, entonces, este, dice el 50 y, 54, cuando esto corruptible fuera vestido de la corrupción, o cuando fuera vestido de la inmortalidad, entonces será cumplida, la palabra que está escrita, tragarle la muerte, la victoria, donde está, oh muerte tu aguijón, donde está, oh tu sepulcro, oh victoria, porque nosotros, los cristianos romanos, vean, somos más que vencedores en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ¿verdad? vamos a ver, Isaías, dos citas, muy rápidamente, ya vamos de bajada, con el hermano, el hermano, Isaías, Isaías, Isaías 25, 25, Isaías 25, Isaías 25, 8, vamos a ver, la palabra de Dios, que nos dice, es una cita importante, Isaías 25, 8, nos dice la palabra de Dios, dice, tragará la muerte para siempre, y enjuega, enjugará, enjugará, el Señor Dios, toda lágrima del Señor, del Señor Dios, toda lágrima de los rostros, y que estará a la frente de su pueblo, en toda tierra, porque el Señor lo ha dicho, se diga, un día nos va a lavar, nuestras lágrimas, vamos a ver, otras de Isaías, porque son las mismas profecías, que hablan para la tribulación, y la, y la eternidad, 55, 11, dice, así serán mis palabras, que salen de mi boca, y no volverán a mí, vacía, antes, hará lo que, quiero, prosperado, en aquello que ello envié, ¿verdad? Todo lo que, mi palabra no, regresará, vacía, así, así mucha, mucha gente agarra ese texto de, Isaías, 55, 11, y dicen, la palabra de Dios, no regresará, vacía, no, la palabra de Dios, no regresará, vacía, en el propósito de Dios, no en el tuyo, cálmate, abacú, ¿verdad? ¿verdad? Porque mucha gente agarra ese versículo, nunca lo han oído, la palabra de Dios, no regresará, vacía, dice, conforme a mí, a mi propósito, no a propósito tuyo, entonces, está hablando de este propósito Dios, del rapto, y de ninguna otra cosa está hablando Dios en el Isaías, 55, 11, porque, Isaías es como una pequeña Biblia, ya en el capítulo 55, estamos aquí, en el rapto, cuando estudiamos Isaías por capítulos, porque trae 66 libros, capítulo 55, rapto, se fija, capítulo 53, se fija, entonces, vemos, es muy, interesante, eso, va, dice, dice, hay sonido, dice, de la trompeta, pero en algunas Biblias dice, dice, será algo, muy fuerte, en inglés dice, que una voz, con trompeta, entonces, va a haber tres eventos, de esas trompetas, por eso dice que al final, de esas tres trompetas, y seguimos ya, adelante, dice, 56, pero aguijón, será la muerte, es el pecado, y el poder, del pecado, es la ley, si no hubiera ley, no hubiera, el pecado no tuviera poder, ¿sabía eso? Porque, ¿quién es el que condena el pecado? ¿la ley? ¿se vida? Porque si, si no hubiera ley, no hubiera pecado, entonces, es muy importante que aprendas eso, mucha gente no entiende ese concepto, de que, la ley condena, y muchos dicen, estoy bajo la ley, estoy bajo la ley, estoy bajo la ley, estás condenado, estás condenado, estás condenado, si tú estás bajo la ley, estás condenado, porque Cristo, dice, en Romanos 10, 4, es el fin de la, ley, ¿verdad? para que Dios fuera salvo, ¿verdad? Porque, porque la ley condena, entonces, dice, el 57, más, a Dios, gracias, que nos da la victoria, por nuestro Señor Jesucristo, por eso, en la Iglesia, dice, a la Iglesia de Esmirna, a la Iglesia de Efesio, a la Iglesia de Párgamo, el que venciere, el que venciere, bueno, si tú crees, que fue el Evangelio, ya no existes, dice Romanos 8, en Romanos 8, somos más que vencedores, en Cristo Jesús, entonces, nosotros ya somos vencedores, dice, ¿por qué? porque nos da la victoria, a través de Cristo, Él es el que fue victorioso, no nosotros, dice, damos la gracia a Dios, que nos da la victoria, por nuestro Señor Jesucristo, así que hermanos míos, amados, estén firmes, ¿cómo empieza este capítulo, en el Evangelio? Están firmes, 15.1 dice, os declaro el Evangelio, que estén firmes, y al final del capítulo, dice, que estén firmes, y constantes, ¿se fijan? Nos doy gracias a Dios, que da la victoria, así hermanos, que míos, que amados, están firmes, y constantes, abundando, no dice creciendo, abundando, siempre, en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo, en el Señor, no es en vano, todo lo que hagas para el Señor, no es en vano, Dios te va a recompensar, todo lo que hagas, para su reino, correctamente, no que juegues a la iglesita, no que juegues a la pastorcita, no, no, si tú eres un verdadero siervo de Dios, y has sido llamado, y todo lo que haces, lo haces para el Señor, y tú prediques, las sanas palabras, de los hermanos de Jesucristo, para su iglesia, la sana doctrina, y la enseñas correctamente, porque Dios te ha llamado, o martirices, porque dice, 1 Corintios, 5, 18, que todos somos llamados, al ministerio de la reconciliación, 17 dice, porque somos una nueva criatura, Cristo Jesús, las cosas bien, las pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, 18 dice aquí, todos, 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 que todo, 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 bien, la iglesia, ha sido llamado, a ministerio, porque, porque tú puedes reconciliar, a tus hijos, a tu tía, a tu padrino, a tu madrina, a tu, a tu comadre, con el evangelio, es la única manera, de, llevar a otros, a los pies de Dios, con el evangelio, ninguna otra cosa, puede llevarte a Dios, ni que te arrepientas, ni que abras tu corazón, ni que le pidas perdón, nada, 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 solamente, que tú creas, es lo que hizo Jesús en la cruz, porque Dios instituyó, que, vamos a ser salvos, por la locura, de la predicación del evangelio, Dios instituyó eso, no yo, y hay de mí, si no predico el evangelio, porque es la única forma, que la gente puede, salvar, como ven, este capítulo, es muy importante, porque ya aprendimos, de muchos cuerpos, ¿verdad? cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, cuerpos glorificados, cuerpos que van a ser transformados, ¿verdad? y también vimos, el proceso del rapto, es muy importante, que tú lo aprendas, porque el rapto, existe, porque dice mucha gente, es que el rapto, no está en la Biblia, pero no es porque no lee la Biblia, ¿verdad? en 1 Corintios 15, 2 de Tesalones, capítulo 4, Pablo, por eso es un misterio, porque nada más es para la iglesia, ¿alguna pregunta? ¿no? ¿no? bueno, vamos a darle gracias a Dios, le predicamos el Evangelio, varias veces, ¿verdad? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te la hago, te bendigo, te pido que esta palabra de gloria, esta palabra de vida, tu sana doctrina, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para su iglesia, las epístolas, para su iglesia, queden grabadas en los corazones, Padre, denle, dale discernimiento, que sea una semilla, para que la puedan compartir, a otras personas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo, dice, Amén, que Dios lo bendiga,